¡Mánitas Creadoras! Aquí las actividades que hacemos en la Escuela de Manualidades, que es Manitas Creadoras, ponemos en juego la imaginación. Hacemos uso de materiales que se pueden reciclar, pero también hacemos uso de materiales, bueno, de elementos de la naturaleza. Hemos trabajado así hasta el momento, hemos trabajado conforme como animalitos, haciendo algún tipo de reflexión, por ejemplo, hoy estamos haciendo la reflexión del agradecimiento, de la importancia de agradecer y de igual manera poder realizar un detalle a esa persona que quiere agradecer. Pero, pues, dentro de poco ya vamos a iniciar nuevas formas de seguir llevando la escuela. Bueno, nosotros también trabajamos el tema de la ancestralidad y de las culturas, entonces también queremos que los niños, a partir de las manualidades, entiendan qué es la diversidad, que hay diferentes formas de ver el mundo, de ver la vida, de crecer, de ser educado, de hacer las cosas. Entonces, por ejemplo, una vez hicimos, en compañía de un indígena muisca, un atrapasueños, una vez hicimos manillas, tejidas, y vienen grandes cosas, que son las cosas que te venía diciendo que se van a añadir a la escuela. Indudablemente es por ellos que uno hace las cosas, es por ellos que uno se madruga de donde uno viene, a este lugar. Es por ellos que se hace todo, entonces lo gratificante es ver que están acá junto a uno. Manitas Creadores está dirigido a niñas y niños, y a jóvenes y a jovencitas. De igual manera, si quieren asistir los papás, bienvenidos son, no hay ningún lío. Igual, pues, solicitamos que sería muy bacano, muy chévere que empiecen a asistir, porque vamos a iniciar nuevos talleres, nuevos talleres que obviamente los va a incluir a ellos, entonces sería muy chévere que pudieran venir.